buenas amigos de graphic una de nuestras cestas preparada hoy desde nuestra terraza porque hace buen día como veis son flores variadas todas de temporada de una alta resistencia y muy frescas como veis bueno os envío un saludo cordial visitar nuestra página web y allí encontraréis cosas tan bonitas como esta chao chao